Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta tarde en Tenés que Saberlo, una tarde maravillosa, un lunes muy soleado, días que, bueno, invitan a pensar positivamente en lo que viene, tal vez en esta final de cuarentena o no, veremos qué decide el gobierno, estamos expensas de las decisiones gubernamentales, se podría apelar más a la responsabilidad social, pero en fin, ustedes saben que es la cuarentena que lleva más de 150 días, creo que es el día número 157 hoy, 24 de agosto, con una temperatura de 20 grados, que me contás, se va este invierno, y por supuesto que tenemos mucho para analizar del coronavirus, porque ustedes saben que hay rebrotes en algunos sectores de Europa, en la Argentina los contagios nos aumentaron significativamente en los últimos días, sin embargo sigue estando muy alta, y las muertes ya superaron los 7.000 en nuestro país, que aplica una cuarentena temprana, con buen éxito, digo, en datos sanitarios, pero que hoy no nos ubica del mismo modo, y pareciera que fuera la única medida a aplicarse frente a una pandemia mundial, con algunas posibilidades que nos dan las vacunas, que todavía no tienen la certeza absoluta, pero que sabemos que en la Argentina no podemos gloriarnos de ser los productores, porque no es un descubrimiento nuestro, pero sí de ser parte de un proceso que va a ayudar, y que también habrá un debate en el medio del mercado de las vacunas, también hablaremos sobre eso, pero les doy también la bienvenida a quienes se comunican por Instagram Live, ahí Gustavo dice, lo vi anoche de Miami, claro, es que nos siguen mucha gente, gracias por supuesto, Hernán también, Gabriel, saludan muchos que se van conectando a esta multiplataforma, decimos, Conexión Abierta es una radio que ha sido realmente precursora en esta manera de vernos, de comunicarnos a través del enlace de video, nada menos que a tres días, de los 100 años de la radio que comenzó en la Argentina, ustedes lo saben, el 27 de agosto de 1920, los locos de la azotea difundieron la ópera Parsifal de Ricardo Wagner, y allí comenzó la radiodifusión, el sistema Broadcasting, y esta radio Conexión Abierta también la agregó, desde su comienzo, por eso ganó el primer Martín Fierro como radio nativa digital, esta plataforma en la que además nos podemos conectarnos, que se adelantó de algún modo a lo que hoy hacemos en muchos medios de comunicación, a través de plataformas que nos permiten encontrarnos en este cara a cara o en esta virtualidad, en donde podemos vernos, y eso suma información, por supuesto, la imagen tiene mucho para aportar en ese campo de información también, así que estamos contentos, gracias a Julita Sánchez y a todo el equipo que nos acompaña en esta tarde. Le doy la bienvenida, hoy tenemos un programa especial, hablamos con Néstor Esclausero, ya está conectado del otro lado, como se suele decir, aunque los lados son confusos, pero lo tenemos en línea. A Néstor, ustedes saben, un gran periodista, una enorme trayectoria, para alguien a quien quiero mucho, y que, como decíamos, además ocupó, ustedes saben, un puesto muy muy importante, clave, en la televisión pública, durante el gobierno anterior, alguien que intentó sostener la pluralidad de voces, porque los medios públicos tienen que tener esa pluralidad de voces, y no ser medios gubernamentales, eso parece que se pierde, en los últimos momentos, hace un tiempo, a esta parte, que muchos de los medios públicos forman parte de una voz que parece ser la voz del gobierno, y no debería pasar. Pero con Néstor queremos además hablar sobre la cláusula Parrilli, esta que se esconde detrás de la llamada reforma judicial, para, bueno, también criminalizar o no, o poner cierta presión sobre el trabajo periodístico, a los jueces que pudieran ser susceptibles a los llamados poderes mediáticos. En fin, sobre eso, sobre lo que el gobierno también decidió, como servicios públicos, al sistema de comunicación, telefonía celular, vamos a hablar con él. ¿Estás ahí, Néstor? ¿Me escuchás? Buenas tardes, bienvenido. Gracias por la conexión. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Perfectamente te escucho, y te veo también para aquellos que están a través de alguno de estos sistemas de plataforma. Bueno, tu primera reflexión, por donde quieras arrancar, son muchos los temas, y quiero que vayamos conversando, esta es una tarde linda para este encuentro, y hay mucho para pensar, reflexionar, y que los que están del otro lado, de algún modo, también puedan ir preguntando, veo a Alessandra allí también conectada, voy saludando a todos en la medida que voy pudiendo, pero comencemos por donde te parece más oportuno, como síntesis, como puerta, para entrar en cada uno de estos temas. Mirá, me viene bien esta idea que me das, porque me gustaría dedicarle un pedacito de nuestra conversación, un tramo de nuestra conversación a la radio, ¿no? Vos recién mencionabas, recién, lo que va a ocurrir en unos días, Argentina como primer país que le dio uso, llamémosle comercial o no militar, solamente militar a las frecuencias de radio, ¿no? Y eso me parece que es para festejar para aquellos que queremos la radio, se escucha mucho decir que quienes están en el periodismo general dicen, yo prefiero la radio más que la tele y demás, bueno, hay un poco de eso en cierto también, yo estoy en este mundo periodístico gracias a la radio, siempre quise estar en la radio, yo quería trabajar en la radio, incluso en algún momento pensé en ser operador de radio, ser locutor, digo, yo quiero estar ahí, ¿no? Yo desde chiquito siempre escuché radio, escucho hoy mucha radio, duermo con la radio en la almohada, para que tengas una referencia a lo que eso significa, entonces esto que es un gran medio que identifica a la Argentina también, porque la radio es muy potente, lamentablemente en los últimos años ha perdido mucho prestigio y fuerza, incluso a nivel internacional, nuestra radio, pero es una plataforma muy interesante que se ha reinventado, porque hoy se puede escuchar la M como la FM en la misma calidad, y se escucha una radio en cualquier lugar del mundo, entonces, y todas estas opciones de las radios como esta, que ha sido pionera y bien vos decís, entonces yo me gustaba, ya que me diste pie, comenzar nuestra conversación haciéndole un gran homenaje a esto que, tomando aquellas palabras que escuché muchas veces, de Omar Serasol, un gran locutor, cuando yo vine a Buenos Aires trabajé con Omar mucho tiempo, él decía, el gran teatro de la mente, es la imaginación, porque ahora la radio se ve, pero la radio era esa imaginación que vos no sabías quién estaba del otro lado, no sabías si era lindo, si era feo, si el partido de fútbol que transmitían tenían la pasión, muchas veces ocurría que, yo recuerdo cuando era chico, escuchabas a Muñoz en la radio, en los mundiales, y decías, qué partidazo, y al tiempo cuando lo pasaban al partido y lo veías en la tele, y decías, pero al final había sido un gran partido, entonces eso era la pasión y la transmisión que hacía la radio en aquel momento, con esa imaginación, por eso el teatro de la mente le cae muy bien, así que quiero, lo primero, rendirle homenaje a la radio, Hugo. Está bueno, está bueno lo que decís, el teatro de la mente lo voy a guardar como una frase muy linda, que resume y es una analogía que explica muy bien este medio maravilloso, de paso mando saludos a Alexandra desde Necochea, mucha gente que se va conectando, se va enganchando hoy, Néstor vos bien lo sabés, porque hablaste mucho de esto en Fopea, también yo te he escuchado, de los nuevos consumos, de la segmentación de los públicos, de la tecnología aplicada a nuestro querido oficio, bueno vos hablás de la radio, yo prácticamente comencé haciendo radio, van a ser 30 años, en una FM comunitaria, vos recordarás cuando nacieron, ahí en los 90, FM Lourdes, nunca me olvidaré, un programa que se llamaba Fuera de Tiempo, que me escuchaba creo que mi mamá nada más y algún otro amigo, pero fueron los inicios y la radio tiene muchos, es que, y te lo digo a propósito de que vos trabajaste ahí, yo me iba a buscar a Antonio Carrizo a la salida de Rivadaria para tomar café con él y tener algunas charlas, ese gran maestro de la radio, quien entrevistó a Borges, cada tanto mira alguna de sus charlas con Borges, y era un hombre que siempre decía, lamentablemente yo llegué hasta sexto grado, sin embargo, era un filólogo, Antonio Carrizo, un hombre de biblioteca, de las letras, la radio exigía, bueno también hoy, pero exigía cultivarse para poder explicar a través del micrófono y dar cuenta de un universo que había que alimentar, que exigía, más allá de la escolarización tradicional, un esfuerzo extra, y me parece que, digo, no es que todo tiempo pasado fue mejor, pero a veces cuando uno lo ve, incluso en las aulas, no está la avidez por la lectura, o por tener la radio bajo la almohada, como decís vos, por estar, digamos, llenándose de algún modo de un imaginario social que se necesita a la hora de comunicar. Mirá, yo por suerte pude trabajar con Antonio, me ha dado algunos gustos en la vida profesional, trabajar en la última época hasta que él se enfermó, hacíamos un programa el último año, él hizo un programa en Rivadavia, me invitó un día, en aquel pasillo de Radio Rivadavia, me dijo, pibe, quiero hablar con usted. Le digo, sí, ¿qué necesita Antonio? Dice, quiero hacer un programa al mediodía, y quiero que vos me acompañes, ¿vendrías? Me dice, digo, Antonio, ¿cómo no voy a ir? Y se va a llamar La Vida a las 12, ¿te acordás que el gran programa de él fue La Vida en el Campo? La Vida, claro. Dice, pero quiero estar solo, y quiero que me acompañes vos, no quiero tener a mucha gente al lado, él venía de haber tenido ya algunas frustraciones en su último paso por Rivadavia. Bueno, eso fue creo en el 2008, hicimos un programa que llamaba La Vida a las 12, hasta más o menos esta altura del año, donde se enfermó, tuvo un ACV, y después lamentablemente no pudo volver más. Y Antonio tenía algo que se entraba. Perdóname, hago un paréntesis, porque Antonio desaparece después de una enfermedad, pero trabajó hasta, no sé si ya no tenía 80 años o más, digamos, o sea, se retira muy grande, muy bien, y cumpliendo sus sueños de algún modo, es decir, alguien muy activo hasta el último momento, ¿no? Sí, sí, bueno, fue así. De hecho, él vuelve a trabajar, lo opera ante una intervención quirúrgica cardíaca importante, vuelve a trabajar tempranamente, y estuvo dos semanas, creo, con nosotros, una cosa así, y ya finalmente tuvo una nueva recaída, porque él hacía, incluso salía a hacer conducciones de eventos, o sea, siempre le gustaba. Y él tenía, bueno, esto que vos desmarcabas antes, la gran cultura, porque para la radio lo que tenés es la espontaneidad. Una persona que trabaja en la radio, y más en esa época en donde no existía, no solo no existía Google, sino que no existía ningún método de comunicación directa, cuando se habla, se argumentaba, Antonio era, en eso tenía una memoria, además de su gran lectura, esa gran cultura, decía, porque yo leí en el diario, en el libro, no sé qué, en la página 328 dice tal cosa, y al otro día venía con el libro, y en la página 328 decía lo que él había remarcado. Es decir, tenía esa gran cultura que es necesaria en la radio, la radio lamentablemente ha perdido eso en gran medida, no digo con todos, y lamentablemente también muchos creen que hacer radio es sentarse frente al micrófono y hablar. Y yo sobre eso tengo mis diferencias, yo creo que la radio tiene tiempos, tiene silencios, tiene una administración de la música, tiene una administración de la publicidad, que no sean unas tandas largas, de hecho en la radio, yo siempre doy clases de producción de radio hace años, y siempre le digo a mis alumnos, la publicidad en la radio no es tanda como la televisión que va a hacer un corte, sino que es un elemento artístico que le da ritmo, entonces hay que hacerlo y hay que utilizarla como tal. Bueno, cuestiones un poco más técnicas, que también en esta radio que está muy ligada al tema universitario, viene bien al caso, pero bueno, es una pasión, la radio es una pasión para aquellos que realmente la queremos y que hemos estado y estamos, yo a los 14 años empecé a trabajar en radio, mirá Hugo, así que cuando era una radio de circuito cerrado. ¡Qué jovencito! ¿Qué? ¿Eras un adolescente? En esa época, las radios eran de circuito cerrado, había un cable que te llegaba a las casas, como la música funcional, no existían las FM struchas que después aparecieron, como se les decía, ¿te acordás? Claro, claro, claro. Que fueron las primeras, quizás como la que vos trabajaste, que después se fueron legalizando. Se fueron legalizando, claro, porque había un vacío legal sobre el tema. Le mando a Carlos Fumega, que está siempre atento y comunicado ahí, nos escribe también, un saludo a él. Así que, ¿cómo era ese sistema? Contame. Bueno, las radios existían como radio circuito cerrado, incluso había una organización nacional, que eran, hoy quizás, para los más chicos, es un poco inexplicable, ¿no? Pero era como un cajoncito con un parlante que te daban, vos contratabas el servicio, pasaba el cable como si fuera la televisión de cable de hoy, y te bajaban lo que era una música. generalmente era música funcional, porque no tenía mucho más agregado, y había programas. En la que yo estaba, había programas de música y de contenido, yo soy de un pueblo cercano, Rosario, ahí en Carrera se llama, y desde ahí, bueno, imagínate el peso que eso tenía. y era realmente muy interesante porque fue para mí lo que permitió después el surgimiento de estos contenidos locales, que cada vez son más fuertes y más en este tiempo, ¿no? Porque vos mencionabas en el comienzo, yo creo que hoy los medios están viviendo una verdadera revolución desde hace ya un tiempo por la tecnología, y una revolución por lo que está pasando con la pandemia y la cuarentena a nivel mundial, ¿no? En algunos casos más por una cuestión, otra por otra. Entonces, vos hoy tenés una mayor cantidad de consumos de medios, pero los tenés diversificados. Entonces, lo que vos hoy tenés como ciudadano es información del mundo entero al instante, pero muchas veces no tenés nada de referencia a lo que pasa en la esquina de tu casa. Y ahí, aquella vieja idea de las radios comunitarias, de las radios circuitos cerrados, hoy cada vez tienen más poder, porque en las ciudades, en los lugares pequeños, tienen mucha presencia, porque justamente transmiten lo que nos pasa como ciudadanos cercanos, ¿no? Porque hoy sabemos qué es lo que le dijo Trump a su contrincante en la selección de Estados Unidos, lo que ocurre en China, el mundo entero por la pandemia, los muertos y demás. Insisto, y a veces no sabemos lo que ocurre muy cercanamente a nosotros, ¿no? Y nos metemos un poco en la política, porque seguramente seguís de cerca lo que se ha denominado cláusula parrilli, la idea de, no sé si es criminalizar la palabra más adecuada, pero de darle a los jueces una herramienta, de hacerlo susceptible de supuestos poderes mediáticos, y de ese modo creo que en vez de fomentar la difusión de la actividad o la libre expresión y la actividad de prensa, ahí me parece una idea contraria. ¿Cómo ves eso? Bueno, mira, yo no sé si esto finalmente va a tener suerte legislativa y si se puede finalmente aprobar y después poner en la práctica. Probablemente sí, no tengo la última información al respecto, tengo la sensación que esto no va a salir, pero acá el problema que generan este tipo de actitudes y de propuestas y ideas es que te amedrentan, ¿no? Por eso yo soy un gran admirador de gente como vos o como Luis Majul o como Lanata, como gente que equivocada o no, pero van adelante, investigan, trabajan, se pueden equivocar y lo reconocen y van de lleno con el periodismo de investigación, porque esto lo que te genera es mucha autocensura, porque esto, aunque vos, aunque finalmente no salga, vamos a suponer que no salga, que no sea aprobado, te va a generar esta sensación de qué pasa si después a mí me vienen con un juez a perseguirme o a tener problemas, y vos sabés muy bien que este trabajo es muy interesante, pero en algún momento te quedás solo, y los que no tienen grandes empresas atrás que te pueden respaldar, podés perder absolutamente todo lo que vos tenés materialmente, comprometés a tu familia, y te genera una sensación tremenda porque, bueno, finalmente todo lo que hiciste notás que a veces no tiene un reconocimiento, entonces me parece que estas actitudes, desde el poder para con la prensa en general, lo que más me preocupa es el impacto que tiene en la posible autocensura, en decir, bueno, a lo mejor no me meto en esto, no me meto porque, viste, puedo tener problemas, y mejor yo no firmé, y total, si me sale bien, después no me pagan nada, cuando digo no me pagan, no solo desde el punto de vista económico, quizás también desde una cuestión, prefiero no meterme, y eso es, me parece, lo que quizás se logra, y de hecho, la Argentina lamentablemente tiene cada vez menos periodismo de investigación, esto es cierto, quizás su mejor momento fue en los 90, cuando hubo una ola de libros y de trabajos que se hicieron, me parece que hoy estamos teniendo poca producción en líneas generales, y en gran medida tiene que ver con eso, con la actitud de los colegas, que yo muchas veces lo puedo entender, la actitud de los medios, que no siempre financian lo que es el periodismo de investigación, y por supuesto, los medios que, en otro costado que me preocupa tanto como esto, es la dependencia de la plata del Estado para su sustentación hoy por hoy, o sea, hoy tenemos gran parte de los periodistas del país, reciben parte de su sueldo y algunos como único ingreso, lo que te da el Estado, cuánto eso va a influir o puede influir en decir, no hagamos lío, porque si a lo mejor, si dejamos recibir esta plata o si se enoja alguno, no vamos a cobrar más de sueldo, nos van a echar. Es un combo que me parece que amedrenta a la prensa, o en gran medida a muchos, por suerte no a todos, y que me parece que debe ser parte de esta preocupación. Hablamos con Néstor Escaucero, un gran periodista, una trayectoria impecable, y dos funciones claves, para resumirlo, que tienen que ver, por un lado, con que estuvo a cargo de la televisión pública, hasta diciembre, y también fue presidente de FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino, que tiene una multiplicidad de voces, y que incluso tiene ahora un debate sobre el código de ética, es decir, se buscó allí hablar sobre la ética periodística, también un monitoreo sobre atentados contra la libertad de prensa. Bueno, Néstor conoce toda esa gama de cuestiones que hace en nuestra profesión, que hoy parece, como él explica, verse amenazada de algún modo, porque, claro, está muy bien lo que dice Néstor, y hay que remitirse a la realidad para comprobarlo. Cada vez se invierte menos en periodismo de investigación. Yo pongo dos ejemplos que me vinieron a la mente mientras él respondía, que son, Telenoche investiga y Punto Doc. Recuerdo, durante los 2000, en ambos casos, los damnificados, entre comillas, los denunciados, lo que hacían era sostener, digamos, a través de carta documento, su defensa, no podían responder, desde el punto de vista de las acusaciones, o de la corrupción en la que quedaban demostrada su responsabilidad, pero sí amenazaban por todas las vías posibles, a las producciones, etcétera, y de ese modo, para quienes eran los productores generales, o los canales, terminaron diciendo, tiene un enorme costo esto, mejor no sigamos produciendo programas de investigación periodística, por el costo que tiene, y generalmente hoy casi no hay programas de investigación periodística. que yo digo, está la nata con PPT por un lado, está la cornisa con Luis Majuli, y los que laburamos ahí por el otro, y no sé dónde más uno encuentra un trabajo en donde realmente se afecte al poder, en cualquier caso, por hechos que son judicializables, o que la justicia va contando, o que terminan en los tribunales, y que la gente tiene necesidad y derecho de enterarse, ¿no es cierto, Neto? Exactamente, el periodismo de investigación de por sí es caro, ¿por qué? Porque se le paga mucho a la persona, no, porque necesitas tiempo, es decir, profundidad en tiempo, claro, una persona, un equipo, en el caso de la televisión aún más, tiene que estar mucho tiempo dedicado a un tema, con recursos, fíjate lo que pasó con Diego Cabot, y el famoso trabajo de los cuadernos, fueron meses, que también en algún momento, le podría haber salido mal, o algo se podría haber cruzado, y él haber tenido que ir al diario y decir, bueno, estuve cuatro meses con gente que trabajó con él, y colaboró, y todo ese tiempo me pagaste el sueldo, y no sale nada. Eso es lo que ocurre, y suele suceder, porque un buen trabajo de investigación, te sucede eso, no siempre, no siempre en la investigación, y ahí tenés el gran secreto de la investigación, te tiene que salir bien, porque vos lo que haces es investigar, vos salís de una hipótesis, vos decís, dos más dos es cuatro, no, otro dice dos más dos es cinco, no, dos más dos es tres, bueno, vamos a investigar, y en algún momento, tu hipótesis por ahí se cambia, y no es tan así, o es peor, entonces, eso lleva tiempo, lleva recursos, en la televisión también, la televisión es imagen, hay que mostrar mucho de eso, muchas veces, con edición, con tiempo, y eso, bueno, hoy en Argentina, primero tenemos, un gran problema económico, que no hace falta entrar en detalle hoy, para conocer cómo estamos en general, lamentablemente, siempre lo estuvo, pero me parece que lo peor de esto, es que vos no tenés, a mi entender, empresarios del sector, que estén convencidos, del buen negocio también, que es el periodismo de investigación, ya sea, porque no quieren poner el dinero, no lo tienen, o porque no se quieren comprometer, con el poder de turno, entonces, como siempre, el periodismo de investigación, investiga a sectores poderosos, no vas a investigar, a Doña Rosa, o a Don Antonio, te termina generando un problema, entonces, ahí tenés una combinación, que lleva a eso, y bueno, es parte de, nosotros en FOPPEA, trabajamos mucho este tema, FOPPEA, como bien vos decís, y del cual sos parte también, se inició hace 17 años, creo ya, 18, ya estoy perdiendo un poco el tiempo, de un impulso de, yo estuve desde un comienzo, pero hay figuras importantes, como Daniel Santoro, que fue uno de los iniciadores, Fernando Ruiz, que ahora es el presidente también, fue uno de aquellos iniciales, pero de Jacqueline, ¿no es cierto? Jacqueline, estuvo Claudio, estuvo Ulanosky también, para que tengas una idea, de cómo era un poco, el perfil de aquel momento, Carlos Ulanosky, había en aquel momento, una necesidad de encontrarnos, los periodistas, para saber, qué nos pasaba, qué nos pasa, qué iba a ocurrir, y cómo poder organizarnos, ante un escenario, que en aquel momento, era bastante crítico, para la parte gráfica, porque se venía lo digital, ¿no? Claro. Bueno, el tiempo pasó, y nosotros promovemos, OFOPEA promueve, el periodismo de investigación, concursos, porque no todo lo que se presenta, como investigación, Hugo, no es, hay algunos parámetros, que tienen que ver, qué significa la investigación, por el impacto que genera, por la manera, en la cual se recoge, esa información, etcétera, etcétera. El premio, por supuesto, por la investigación, exactamente. Tenemos un premio, se tiene un premio, que no sé si este año, finalmente se va a dar, por las condiciones, en fin, yo ya no estoy más allí, como presidente, así que no tengo el último dato, pero se trata y se impulsó, mira, en la Argentina hay mucho por investigar, hay un montón de poderosos, de los cuales no hay biografías no autorizadas, hay mucha gente que está detrás del poder, que no se le conoce el nombre y apellido, y que tiene realmente los hilos del poder en la Argentina, económico, político, en la justicia, y de los cuales no se sabe nada, mira si no tenemos para investigar. Pero bueno, necesitas un poco esa combinación que decíamos antes, un medio que te basque, una situación económica, hoy tenés alternativas que son los medios alternativos, vos podés hacer una historia y publicarlo en tu Facebook, ni siquiera tenés una web, si querés, cosa que hasta hace unos años es imposible, de publicar en algún lado, y ahora lo haces con video, en cualquiera de las redes sociales, ahora el problema que tenemos ahí, es que como en todos los contenidos que se hacen en los medios, es quien financia esos contenidos, porque tenemos cada vez más contenidos, cada vez tenemos más consumidores de esos contenidos, yo no coincido con esa expresión cuando la gente dice, o cuando se dice, la gente no lee más los diarios, yo creo que la gente lee cada vez más el diario, lo que no hace es leer el diario de papel, lo que lee son los contenidos de los diarios, por Facebook, por Twitter, por una red social, o por WhatsApp, que te llegue una nota, el problema es que, esa nota que vos lees, que probablemente esa persona, antes nunca leí un diario y ahora lo lee, esa nota, cuando vos la lees, no le estás pagando a nadie, o mejor dicho, le estás pagando a una plataforma, que no es un dinero que le va, ni al diario, o a la empresa que la generó, o al periodista que trabajó en el tema, entonces ahí tenés un desfinanciamiento, también de los contenidos, ahora nosotros que hacemos contenido, Hugo, tenemos cada vez más, más clientes, más audiencias, podemos llegar a muchas más audiencias, vos fíjate que, esta conversación en un programa de radio, está saliendo por varias plataformas, entonces, eso te da, te da la posibilidad que nos vean, que se escuche por, por internet, o por nos vean por Facebook, o no sé si estamos por Instagram también, estás, estás en un montón de espacios, que te permiten decir las cosas, ahora, el problema es que de esta, con este formato, Hugo, hay un montón de gente que hace lo mismo, se diluye, se pierde esa cantidad, y el otro problema, es que, si no tenés de qué vivir, muchas veces es difícil, sostener en el tiempo, económicamente, este emprendimiento, y en algún momento, como dice Galarro, no se puede vivir del amor, tenés que pagar el alquiler, pagar tu vida, y ahí se complejiza un poco más, ¿no? Totalmente, saludamos a Nahuel Altamirano, que se conecta al otro lado, a Alessandra, que sigue preguntando, ¿cómo investigar? Bueno, es que, es interesante el terreno en el que te metiste, porque, yo, antes cuando hablaba de la nata, o de la cornisa, de Majul, o de otros periodistas, Leuco nos menciona, por supuesto, también, padre e hijo, que, que, que hacen un periodismo de investigación, posicionados, desde el editorial, pero, develando hechos no conocidos, tal vez, y, y otros, por ahí, me refería solamente a la televisión, y quiero hacer esta, esta aclaración por dos cuestiones, porque, por supuesto, los medios, como La Nación, Clarín, Infobae, bueno, siguen denunciando al poder actual, porque, de eso se trata, en definitiva, de denunciar aquello que el poder, a través de su sistema de difusores, cuentan que es como la historia oficial, en contraposición, el periodismo debe contar aquello que se oculta, desde la historia oficial, esa es como una labor, en donde el libro, por ejemplo, sigue siendo un lugar, un medio, que tal vez sea el mejor de todos, pero, de nuevo, se requiere profundidad, se requiere tiempo, y financiación, y es cierto lo que decís, hay, en esta segmentación, de audiencias, y de medios, y en la multiplicación también, aparecen un montón de alternativas, ahora bien, muchas de esas alternativas, no tienen, ni la difusión, ni la legitimidad, de los medios tradicionales, y esto, va justamente en contra, de estas dos cuestiones, porque se termina entremezclando, la calidad, es decir, la fake, con un laburo serio, porque como resulta, que salió publicado, en un medio menor, o en una página de Facebook, en general, nosotros mismos, los periodistas, no le damos el valor, ni la multiplicamos, como deberíamos de hacer, con informaciones publicadas, por medios no tradicionales, entonces, ahí es donde, de nuevo, el valor del periodista, tiene un sentido particular, es decir, yo creo que es interesante, porque hemos hablado de calidad, en eso, y vos, has promocionado mucho, esta cuestión, donde, de nuevo, el periodista, tiene que, se transforma, no sé si en un medio, en sí mismo, pero, en el agente, que legitima, algunos portales, nos ha pasado, ayer en la conencia, con el portal, periodismo y punto, que por ahí, es desconocido, para la mayor cantidad, de la gente, pero que tiene publicaciones, de periodismo de investigación, entonces, me parece que hay todo, un trabajo también, para legitimar, a pequeños medios, y el trabajo de periodistas, menos reconocidos, a la hora de darle, el sentido necesario, a esas investigaciones, y efectivamente, separar, ¿no? la paja del trigo, digamos, de algún modo, en esto, ¿no? Bueno, de los nombres que, que surgían ahí, que mientras vos hablabas, me acordaba de, lo nombraste recién, a Luis Azulla, que también trabaja, mucho en investigación, Nicolás Winiaski, que lo hace muy bien, el tema, yo sobre eso, tengo una respuesta, que se da con, a ver, algunos datos concretos, los fríos números, que tienen que ver, con lo que ha pasado, en este tiempo, y es que, mirá lo que pasó, a fines de marzo, a nivel mundial, la gente, cuando digo la gente, somos nosotros, los consumidores de noticias, fuimos, ¿a dónde? a lo serio, a lo que nos daba garantía, a lo que nos daba, confiabilidad, para informarnos, porque estábamos, en un escenario, que no sabíamos, que iba a ocurrir, publiquemos, no, principios, mediados de marzo, el mundo entero paralizado, no sabíamos, si salíamos a la calle, y nos moríamos, y el virus venía, por no, ¿dónde? Era un caos, en todo eso. Terreno movilizo, sí. ¿Qué hizo la gente, otra vez, nosotros? Se dejó de lado, el consumo de información, por Instagram, el consumo de información, por todas las redes sociales, Facebook, para ir a los diarios, para ir a los canales de televisión, de lo que nosotros denominamos de aire, y a los noticieros, de los canales de aire, y para ir a las radios AM, que son las que muchas veces generan, ¿qué? esa confianza, vos decías, Radio Rivadavia, bueno, voy a poner una radio, ¿qué? O Radio Mitre, o no sé, te genera una confianza distinta, algo nuevo, no establecido. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto que vos decís, vos ahí vas a encontrar a periodistas, vas a encontrar a medios, que lo dijo la Nación, lo dijo Radio Rivadavia, son medios y nombres y apellidos que nos garantizan confiabilidad. Entonces, eso tiene que ver con la confianza que nosotros tenemos para con nuestras audiencias, y que a veces en estas nuevas redes sociales, que son excelentes plataformas para publicar, están llenas de gente que no tienen nada de esto, que dicen cualquier cosa. Mientras en las redes todavía exista el anonimato, vamos a seguir teniendo los problemas de las fake news, es decir, de las mentiras. Porque el día que cada uno tenga que decir con su nombre de apellido, su número de documento a nivel mundial, algo registrado con eso en una red, probablemente muchas de estas mentiras se vayan a terminar rápidamente. Entonces, cuando vos tenés tu nombre en juego, aunque después esos diarios, esos contenidos de televisión, se derramen y se conozcan también por las redes sociales, lo inicial fue ahí. ¿Qué pasó después? En este último tiempo, hay una... La gente está... La gente, otra vez, nosotros, estamos cansados de poner la tele, de poner la radio, de mirar el diario, 400.000 muertos, 200.000 más, 3.000, no sé qué, y la gente, nos cansamos de ese tipo de información. El periodismo ha perdido calidad, se quedó en el dato, en lo anecdótico, no profundizó. Hoy los periodistas, el periodismo en general, a nivel mundial, está fallando en darnos la información que queremos los ciudadanos del mundo sobre lo que realmente está pasando. Hoy no tenemos, a nivel mundial, lo digo, habrá algunas excepciones, por supuesto que se me pueden escapar, pero si existieran en el tono que lo estoy diciendo, tendría impacto a nivel mundial, porque hoy rápidamente se conoce. No tenemos una investigación periodística que nos digan, che, ¿qué pasó con este virus? ¿Cuándo comenzó? Porque hay algunas cosas, uno dice una cosa, y vos fíjate que hasta la Organización Mundial de la Salud va cambiando constantemente, si nació de acá, si nació de un bicho, de qué bicho era, si está en el aire, el tapa boca así, o sea, falta información, falta seriedad sobre esto, y también nos falta seriedad sobre lo que está ocurriendo en el mundo, que se ha paralizado, se paralizó el mundo por primera vez en su historia, y esto no es de manera figurativa, es real, aunque el mundo no está parado como estamos parados en la Argentina hoy, ya hace rato que empezó a moverse, pero más allá de eso, se paró el mundo por una enfermedad que tampoco provocó cientos de millones de muertes, o sea, hay 7.500, 7.600 millones de habitantes en el planeta, y por suerte los muertos son muchos menos, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurrió y qué ocurre? Me parece que es un deber del periodismo de investigación, es un deber de los periodistas, para meter el dedo en ese lugar que seguramente le duelen a mucho, a muchos de los poderes políticos del mundo entero, a muchos de los poderes ligados a la industria farmacéutica, a muchos del poder económico, que ha modificado mucho la regla de juego, quién se benefició, quién se perjudicó más, me parece que eso, por ejemplo, hoy nos está faltando. Bueno, ¿qué hizo esto? que toda esa audiencia que se había volcado allá por marzo o abril, a nivel mundial, por los medios tradicionales, se fuera alejando a partir de fines de mayo de esos medios tradicionales, porque no encontró una respuesta, no encuentro una respuesta distinta a lo que necesitan conocer. Por lo tanto, la acérida y la confianza tiene que ver y mucho con lo que es el buen periodismo, y un detalle final sobre esto, Hugo, no hay que olvidarse, en la Argentina los grandes hechos de corrupción que llevaron a la cárcel hasta el propio Menem, como el expresidente primero que fue a la cárcel, siempre surgieron de una investigación periodística, siempre surgieron de una investigación periodística. En aquel momento fue Daniel Santoro, después toda la ruta al dinero acá, todos los hechos impactantes de corrupción siempre tenían un disparador en un trabajo periodístico, y eso no hay que olvidarlo, porque a pesar de todo esto que estamos diciendo y quizás las críticas que se pueden hacer, no hay que olvidarse que en la Argentina, a pesar de todo, sigue siendo el periodismo el que avanza, y con sus más y sus menos, y con todos los problemas, pero es el que avanza sobre determinados techos de corrupción, y los cuadernos, en este último año y pico, es un ejemplo. Tal vez por eso se pretenda atacar tanto la actividad periodística, la libertad de prensa, poner a los jueces también allí como órganos que pudieran sancionar la actividad periodística. Bueno, mucha gente que te sigue, Néstor, alguien no llega a leer su nombre, que dice que fue invitado por vos en algún programa para hablar del problema petrolero, Estefanía que dice no hay investigaciones serias sobre el COVID, es cierto, falta investigación periodística, tal vez porque se esté todo el tiempo sobre la coyuntura, y finalmente no podamos tener un trabajo realmente serio sobre lo que hoy es, lo que afecta a nivel mundial, y que, bueno, por supuesto tiene la vacuna como algo promisorio, pero también incierto de algún modo, y claramente... Fíjate, permíteme, permíteme sobre su, porque la vacuna también despierta un montón de preguntas, Por supuesto. No sabemos si realmente la vacuna, la vacuna que aparezca, finalmente nos va a dar respuesta como para que si aparece el marzo, en mayo vamos a poder salir todos, ¿no? Porque hay un montón de dudas con respecto a esto, que quiénes van a... ¿Quiénes mejores que nosotros, los periodistas, para poder aclarar, investigando y averiguando, y si no hay algo raro? Y a lo mejor, nosotros siempre tenemos que desconfiar, ese es nuestro trabajo, ¿no? Para hacer publicidad están las agencias de promoción. Entonces, sobre la vacuna, si pasamos varios estadios de lo que nos está ocurriendo en este tiempo, la buena pregunta es la vacuna, ¿no? La vacuna, ¿será realmente la que fuere, del laboratorio que sea? ¿Será garantía de todo esto? Cuando aparezca uno que diga, esta es la vacuna, ¿no? No va a aparecer otro que va a decir, esa vacuna no sirve, entonces yo voy a ir a tu casa con la vacuna que me coloqué, o decir, no, yo a eso no le creo, así que no podés acercarte y no venir. Digo, todo esto, y los procesos, las prácticas que se hacen, que ahora todos nos convertimos en especialistas, ¿es realmente así? Uno te dice que hace falta años, otro hace falta meses, sinceramente hay un montón de cuestiones que no están aclaradas, y yo te voy a dar un dato que si querés poder trabajarlo, es más coyuntura el nuestro, yo investigaría, hoy en Argentina, qué cantidad de muertos tenemos, no solo por el COVID, porque yo creo que otras enfermedades y problemas generados por la cuarentena están provocando muchos muertos en Argentina, y eso no se está registrando. Bueno, la misma persona que tampoco llegué a ver el nombre, justamente mandó un link y dice cuántas personas mueren por neumonía e influenza, que bueno, es algo que no se difundió en su totalidad. El último dato oficial que hay son 33.000 en la Argentina. Bueno, Y entonces, resulta que, como dice la Nato, una cosa es la pandemia y la otra es la cuarentena. La cuarentena no solo ha perjudicado lo socioeconómico, con cierres de empresas que todavía no pueden reabrir, o algunas que no van a abrir nunca más, y con todas las imposiciones que desde el Estado se aplicaron con el decreto de necesidad de urgencia, sino que también ha influenciado. Yo le preguntaba a varios especialistas, ayer, al exministro Rubin, las otras muertes, es decir, aquellas personas que por problemas no van al médico y sufren justamente o su deceso o graves consecuencias, porque el sistema está como en alerta, y porque hay una idea del miedo. Eso te quiero preguntar como especialista en comunicación, Néstor, porque vos sos un académico, además, como profesor universitario, y mirando institucionalmente desde FOPEA y también a cargo de la TV pública en su momento, ¿crees que el gobierno utiliza simbólicamente o implícitamente una idea del miedo para otras acciones políticas que les queda más cómodo a la idea que ellos tienen de una agenda que parece por momentos dictada por la vicepresidenta Cristina Fernández? Definitivamente sí, Hugo, yo creo que el miedo es el gran tema de este tiempo. Cuando comenzó la cuarentena allá por marzo que hablábamos recién, yo hablaba con un amigo en esos días, no lo voy a nombrar pero vos lo conocés, y le dije, mirá que el problema que si entramos en cuarentena acá el desastre va a ser lo económico. Y me decía, no, pero mirá en Italia se están muriendo todos, hay que tener cuidado, es una persona que tiene más de 65 y estaba muy asustada por lo que podía ocurrir, cosa que estaba bien. Y yo en aquel momento dije, mirá, el tema es lo económico, nadie hablaba de lo económico. Hoy, además de lo económico que ya es para todo tema porque es un desastre lo que nos está ocurriendo, hoy lo que yo digo, hubo es la cabeza, el problema es nuestra cabeza, lo que nos va a pasar el día que podamos salir si es que finalmente eso va a llegar, yo creo que esa definición va a pasar mucho tiempo. Y el por qué digo la cabeza porque el miedo, el discurso del miedo es el gran problema. Mirá, yo estoy muy preocupado por lo que yo soy del interior, tengo que ir a ver a mi papá, no puedo entrar a la provincia de Santa Fe. Es un lío. El caso de Solal ha sido... Eso, extremo. Representativo de casos como el tuyo, por ejemplo. El caso de San Juan, en San Juan también hay situaciones que se están denunciando también de detenciones y demás. En Santiago les tiro lo que está ocurriendo en este momento. En Salta, que no hay toque de queda, pero a las 12 de la noche detienen gente. Eso genera un temor y un miedo que me parece que es muy grave. la palabra miedo es grave porque desde el Estado, el Estado entendido desde arriba que van desde el presidente o el gobierno nacional, los gobernadores y los intendentes, Hugo, deberán tener un discurso que no, que esté, ya a esta altura conocemos mucho más de qué es lo que tenemos que hacer y lo que no debemos hacer. Sabemos muy bien que respirando por la calle no vamos a contaminar y que tenemos que ir con un tapabocas y que no tenemos que ir a una fiesta o a un estadio de fútbol todos juntos. Eso lo conocemos, pero sabemos también que podemos ir a trabajar sin problema, o sea, llamar a esa responsabilidad y no generar como único discurso el miedo. Lo que pasa es que los políticos no quieren comerse el costo eventual que le puede generar un hecho que finalmente les va a pasar igual, que es la llegada de los casos y lamentablemente de muchas muertes de gente que o está enfermo o tiene problemas secundarios que una gripe de estas características lamentablemente no le da una segunda chance y que finalmente terminan lamentablemente muriendo igual o teniendo casos iguales. Fíjate lo de Jujuy. Jujuy se jactaba de no tener nada y hoy finalmente no sé hasta dónde pero hay un desborde una situación bastante crítica. ¿Por qué es inevitable lamentablemente? Entonces, ¿por qué vamos a seguir desde arriba con este discurso del miedo que significa entre otras cosas esto, que nuestra vida social nuestra vida en comunidad la gente tenga miedo de salir, de subirse a un colectivo de ir a un lugar no solo de lo social encontrarse con amigos y demás? Y si a eso le sumas que el poder político o algunos utilizan ese miedo para congelar determinados ámbitos para avanzar políticamente en cuestiones que les interesa genera un combo que es muy preocupante para mí hoy es lo más grave de lo que debemos abordar es ese miedo y ese temor es decir, lo que pasa en la cabeza de nosotros. Saludos a Miriam Acosta dice esta noche el doctor Gabriel Flores Ciani va a hablar del tema bueno, por supuesto nos interesa todo lo que pueda aportar Marcelo que saluda por el informe de ayer en la cornisa la verdad que también tiene que ver con esto con el miedo con el armado que muchas veces se hacen de operaciones ayer Majul y por supuesto formé parte del equipo en donde pensamos en lo que terminó siendo una denuncia porque finalmente se mostró cómo se armó una causa que buscaba apuntar contra él lo mencionaban como un tal Pirincho finalmente eso había sido orquestado por algunos personajes hoy denunciados ahora a propósito de eso quiero llevarte a la televisión pública ayer una nota muy buena de Pablo Sirven en La Nación sobre el tema yo recuerdo que cuando estuviste a cargo de la televisión pública por ejemplo debe Bonafini y siguió estando la idea de las voces de distinta naturaleza o ideología que pudieran demostrar que la televisión no sé si podíamos llegar a la BBC de Londres o a la Deutsche Welle pero podían convivir y no hacer de la televisión pública un instrumento del gobierno de turno hoy que ves de la televisión pública Néstor como para ir terminando esta charla tan interesante bueno en principio vale el detalle aclaro que estuve a cargo de la parte periodística fui gerente de noticias de la televisión pública mirá los medios públicos tienen un rol por parte de lo que veníamos hablando antes de este nuevo ecosistema de medios donde yo creo que hoy no existe ya más un canal de televisión o una radio o un diario sino que existe un medio madre que te derrama en la producción de contenidos en todos los formatos o sea una radio tiene su canal de youtube nos estamos viendo puede hacer contenidos para videos que van en redes sociales como instagram o twitter y demás y un diario no solo tiene el papel la nación tiene su canal de televisión etcétera mundial de medios en donde las redes sociales que no son periodísticas el mejor antibiótico hubo para para las noticias falsas conocidas como face news es el periodismo porque el periodismo que significa que si a vos te están diciendo que afuera está lloviendo y cae granizo porque lo viste en dos twitter sentado en tu casa de una cuenta que ni siquiera tiene nombre y apellido un buen periodista tiene que salir por lo menos asomarse a la ventana de su casa y ver si realmente está pasando eso es decir el chequeo de la información ir a las fuentes y dar un tratamiento buscando la verdad eso es lo que hace el periodismo en este escenario entonces los medios públicos en el mundo entero y en la Argentina que tenemos un sistema de medios públicos importante es el resguardo de la calidad y de la confiabilidad que lamentablemente en la Argentina no lo tenemos se ha durante años se ha prostituido muchas veces el contenido de los medios públicos porque se ha utilizado en defensa del gobierno de turno para hacer propaganda del gobierno de turno vos nombrabas la BBC que siempre se la pone allí como la más importante a nivel mundial la británica que tiene que ver con un sistema público distinto pero el resguardo la credibilidad es lo que más difícil es de conseguir como periodista y como medio y los estados son responsables de poder garantizar eso que haya equilibrio en los contenidos que no representen a intereses económicos son políticos circunstanciales y que tampoco se vayan para otro lado a nivel político y eso es lo que hay que buscar y hay que defender bueno lamentablemente yo lo que pude hacer fue en el noticiero fue lograr que estén todas las voces si el hecho aparecía si el hecho ocurría ¿por qué no va a estar? lo que no podés hacer es calificar adjetivizar es otro gran problema que tenemos los periodistas hoy en la Argentina más que todo ¿no? sabés que el dedo es lo más importante que tenemos los periodistas hoy porque cada uno que habla siempre decimos porque yo creo y la opinión se ha convertido como en lo más trascendente de un periodista cuando en realidad la opinión es importante dentro del periodismo pero para todo periodista lo importante es informar ir a las fuentes conseguir la información darle un tratamiento profesional para poder difundirla no solo la opinión fácil y barata como estamos viendo bueno de eso lamentablemente creo que mucho no quedó y bueno y ha pasado a ser nuevamente un espacio de propaganda que no es bueno que nos ocurra a todos ya desde la época de los militares el canal tuvo ese problema y un poco en la época de Alfonsín hubo una primera etapa en un sistema totalmente distinto y después terminó siempre siendo un botín de guerra del poder político de turno la última Néstor también conocimos en medio de esta cuarentena tantas medidas políticas la decisión de transformar como servicio público de nuevo en una moneda al aire porque si uno escucha el título si uno lee solamente el título suena lógico e interesante transformar el servicio público al sistema de telecomunicaciones la telefonía celular la de internet etcétera ahora si uno empieza a rascar un poquito más la superficie como se dice en periodo de investigación hay un doble fondo el doble fondo podría tener la pretensión de controlar de ese modo el contenido las empresas el hecho de fijar o estabilizar tarifas o controlarlas es un modo de manejar las riendas del asunto ¿lo ves así o no? ¿o tenés otro? No, no, claro que lo veo así lo veo también en el marco de lo que es por un lado que hay una guerra política económica del gobierno una vez más kirchnerista que enfrenta a Clarín digamos acá parece que tiene en gran medida si bien hay otras empresas que juegan fuerte del sector que obviamente tienen mucho posicionamiento el otro tema es que en estas medidas el mayor problema es que cuando vos regulás cuestiones de inversiones privadas lo que haces es tener desinversión y rápidamente te quedás con un esquema como este vos fíjate que yo me estoy viendo bastante digamos no llega de la mejor manera la calidad de mi transmisión nos escribe Marcelo y dice que el Zoom en los colegios ya no funciona saludamos a David a Carol que también se comunican digo hay algunos problemas que en los últimos tiempos se vieron de manifiesto digamos incluso por eso ¿se tiene con la inversión o no sé con qué cuestión técnica? bueno a ver hoy creo que Zoom a nivel mundial tuvo problemas no sé si en la Argentina sé que hubo problemas pero vos cuando generás estas condiciones lo que haces es retraer la inversión cuando retraes la inversión te quedas atrás fíjate que la ley de medios discutía quién podía si vos podías dar o no televisión por cable teléfono con teléfono con cable fijo a tu casa e internet y hoy quién tiene el teléfono fijo en su casa ya el que lo tiene está pensando en darlo de baja con lo cual la tecnología va mucho más rápido que las leyes hay que generar espacios de confianza para las inversiones en general no solo para este rubro y no tenerlo como una cuestión de pelea política o de cuestión del pasado Néstor yo te agradezco mucho el contacto ha sido un placer hablar con vos se va a repetir seguramente por estos días volvemos a conectarnos un fuerte abrazo y de nuevo voy a agradecerte por este tiempo no gracias a vos por tenerme en cuenta ha sido una hora de charla casi así que espero que también haya sido de interés para que nos están escuchando y viendo un abrazo grande Hugo y una vez más felicitaciones a vos y a todo el equipo con Luis con Majul porque quiero decirle esto a quienes nos están siguiendo no es fácil a pesar de todo no es fácil estar en cuero de colegas que dicen las cosas y se plantan frente a temas como ustedes lo están haciendo así que más allá de toda la repercusión que tenga sepan que hay que apoyarlos y en el caso mío en mi cuota parte la tiene muchas gracias Néstor de nuevo que sigan bien hasta luego antes de irnos un par de sugerencias un par de consejos donación de sangre desde el inicio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus la cantidad de donantes de sangre en la ciudad de Buenos Aires bajó un 50% la sangre es un insumo básico para los centros de salud que atienden desde el principio del aislamiento decretado en el país por eso el gobierno de la ciudad se trasladó con bancos trasladó los bancos de sangre a postas fijas ubicadas en los barrios de la ciudad de Buenos Aires desactivando la atención en los hospitales para facilitar la concurrencia de aquellos que asuman esta responsabilidad social para evitar la aglomeración de personas se brindan los turnos en forma programada en la página del gobierno de la ciudad un consejo importante la donación de sangre allí aparece el vicejefe de gobierno Santilli donando sangre y lo queremos comentar y la última tiene que ver con con prevenir el tema para evitar contaminaciones o accidentes por el monóximo monóxido de carbono lo recomienda Metrogas hay que verificar que los artefactos funcionen correctamente con los conductos de ventilación y chequear que la llama siempre sea de color azul esta es una recomendación reiteramos de Metrogas no les des otros usos a tus artefactos es decir no calefaccional por ejemplo a través de la cocina y otras recomendaciones que aparecen en esta bueno en estas pautas estamos en épocas en donde las muertes por monóxido de carbono pueden evitarse si se siguen las recomendaciones que sugiere Metrogas asegurarse de colocar rejilla de ventilación según los ambientes puede haber distintos tipos de artefactos eso tenés que saberlo revisar los artefactos si tienen fallas en el funcionamiento y finalmente frente a alguna situación pedir asistencia asistencia médica inmediata y si hay algunos síntomas bueno actuar llamando al 107 o al 911 inmediatamente abrir puertas y ventanas cerrar las llaves de gas y buscar un lugar ventilado frente a cualquier situación de intoxicación por monóxido de carbono este año creo que bajaron si no me equivoco la cantidad de afecciones por este tema pero hay que tomar conciencia nosotros nos vamos agradecemos a todo el equipo le debo un videito lo estoy mandando hoy sí o sí a Daniela Ferrín porque se cumplen 100 años de la radio y conexión abierta está preparando algo muy especial gracias a Julia Sánchez gracias a Moni Lusky y a Graciela Lupoli gracias a hablando Machiavelli y a Estefanía Machiavelli también que están apoyando este espacio en el que hacemos todos los lunes tenés que saberlo por supuesto con un placer enorme de que del otro lado estés acompañándonos aquí en Conexión Abierta hasta el próximo lunes buena semana buena vida chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!